La vida del Espíritu Santo, todos ellos perseveran en la oración con un mismo Espíritu en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido que llenó toda la casa en la que se encontraba, se les apareció unas lenguas, como el fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía expresarse el futuro, el fruto, el amor hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ruega por ellos, ellos y por nosotros. Madre de la Divina Gracia Ruega por ellos y por nosotros. Madre Purísima Ruega por ellos y por nosotros. Madre Castísima Ruega por ellos y por nosotros. Madre Siempre Virgen Ruega por ellos y por nosotros. Madre Inmaculada Ruega por ellos y por nosotros. Madre Amable Ruega por ellos y por nosotros. Madre Admirable Ruega por ellos y por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por ellos y por nosotros Madre del Creador Ruega por ellos y por nosotros Madre del Salvador Ruega por ellos y por nosotros Madre de la California Ruega por ellos y por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por ellos y por nosotros Virgen digna de veneración Ruega por ellos y por Dios Señor de la esperanza nuestra Dios te salve, hermano, a nuestros pecados hijos de Eva, aquí suspiramos viviendo y orando en este valle de almas. Era pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos, y después de este desvierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh premente, oh piadosa, oh dulce y siempre, Virgen María, ruega por nosotros, santos amados de Dios, para que sean los dignos de avanzar las primeras gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.